Pues yo he sido muy afortunada, pero yo creo que todas las chicas tenemos nuestra historia y digamos que uno tiene unas historias súper chiquitas y uno se acuerda y duelen todavía y eso que a uno, sí, que no ha sido víctima de algo más grande pero yo recuerdo como si fuera ayer yo niña esperando el bus del colegio y un man asqueroso ahí al frente bajándose los pantalones y mostrándose el pipí a las niñas que estábamos ahí temblando o con, no sé, una atarriada de esas que te tocan las amígdalas son cosas que uno no olvida y eso que no fue una violación o sea, yo cada vez que oigo la historia de una violación de verdad que, uy, siento una cosa muy terrible por dentro Ovarios Calvarios es un canto de sororidad por las víctimas de violencia sexual en Colombia y en el mundo es una instalación aquí en el claustro de San Agustín tiene tres canciones con sus tres videos y cerámica las canciones son Ovarios, está invitada a Vivir Quintana que pues para quien no sepa es como, es la compositora de la canción Sin Miedo que ahora todas las chicas que van a marchas feministas tienen frases de Sin Miedo en sus páncaras entonces que si tocan a una respondemos todas, eso es Sin Miedo de Vivir Quintana luego está Plañidera con Lasañes, que también está muy hermosa y el video lo hizo Diana Rico, que es la misma que hizo Florista Roquera hace, no sé cuántos que es, hartos años y la tercera canción es No se Viola con la muchacha Isabel y ese sí es como un video más experimental de procesos creativos entonces ella sale pintando la vajilla esta que pintó, que se llama Todas Somos Manada esos son los tres videos que van a estar en el salón de proyecciones le metimos cosita seria y vamos a relajar el polio porque le da digamos un contexto histórico y tiene además como una coherencia y los videos son chéveres las cerámicas son mujeres llorando y espejos aunque en la sala de allá también hay pedazos de la lírica de las canciones hechas también en cerámica los espejos son vulva espejo entonces uno se ve como si estuvieran naciendo y tienen nombres de mujeres y niñas violadas como Juliana, Rosa Elvira, Ginette, Alison la patrullera y la manifestante que fueron casos de los que nos enteramos durante el periodo de manifestaciones y otros nombres que yo saqué unas chicas que se llaman Colectivo Vestigios, me ayudaron por ese lado es como un encuentro de vaginas en un mundo fálico en un mundo fálico, masculino, agresivo yo siento que logramos construir una atmósfera femenina y no es que entonces no entren los hombres para madre yo creo que todo el que entre se siente como cobijado, como consolado porque estamos hablando de un tema muy horrible, pero me parece que finalmente es conmovedor más que hay tan lindo, es como una cosa que sientes hay como unas asociaciones que hicimos luego del material mismo de la cerámica que se rompe que es súper frágil, que es difícil de construir, de quemar, de empacar, de cargar todo con la cerámica es como un proceso así como muy delicado muchas de las piezas se quebraron y entonces las volvimos a armar y las ensamblamos como en maderas entonces es como darle también a esa fragilidad y a ese romperse una posibilidad de reconstruirse pues mi intención también, en algún momento yo pensé, yo quería hacer como un manifiesto como unos mandamientos de comportamiento, como una cosa así que al final pues eso no cuajó, pero por ejemplo la canción no se viola como que hay una cantidad de mensajes que de alguna manera yo siento que que irán construyendo una nueva realidad porque estamos inmersos en una que no está chévere y todo se sexualiza y todo el tiempo toda la información que vemos son más mamis así y no como una cosa disfrazada de libertad que yo pienso que eso no es libertad que yo pienso que eso no es lo que necesita una sociedad que está enferma pues porque vivimos en una sociedad enferma o sea si hay 10 millones de mujeres víctimas de violencia social pues esta sociedad está podrida, está en descomposición y hay que cambiar todo, hay que cambiar la información la manera en que los fotógrafos buscan el material femenino la manera en que los músicos hablan de sexo como si fuera pues aquí vamos a ser todos felices cuando el sexo es algo delicado, o sea, que se tiene que abordar es desde el respeto y la dignidad no desde la liviandad y el alcohol, una sociedad donde se violan mujeres y niñas todo el tiempo ¿necesita sexo? eso es lo que necesitamos, también es como preguntarse eso en este proyecto pues hay muchos hombres también siendo parte, los editores de video los directores de los videos también en México participaron varios hombres que también están muy cercanos a todos estos temas, ¿no? que trabajan con Vivir Quintana, que trabajan con varias organizaciones de derechos humanos entonces, pues puede que no se vean pero hay muchos hombres detrás el productor, nuestro guitarrista Leonardo Castellblanco también que produjo la canción No se viola entonces, bueno, afortunadamente hay también nombres sensibles a estos temas y si es necesario que lleguen cada vez más, si que lleguen cada vez más para, pues porque además es otra óptica, ¿no? es otra óptica que puede tocar más a los hombres, ¿no? como de, hey, ¿qué estamos haciendo nosotros como hombres? ¿qué estamos aportando a la sociedad? ¿cómo podemos cambiar? no sé, comportamientos, cosas que vienen muy detrás, de generaciones atrás y que los hombres somos como causantes de esa violencia contra la mujer que se repite y vuelve y aparece pues nosotros tenemos que ser parte de ese proceso de sanación colectiva, intergeneracional, no sé pero ella nos invita a llorar juntos ella nos invita a que esto sea colectivo y un tejido, ¿no? y hablar de esto tiene expresiones muy claras sobre lo que esta violencia implica demostrar los órganos femeninos en su delicadeza a través de la cerámica todo eso es muy necesario muy, muy, muy necesario yo diría que es indispensable y por eso nos sentimos que lo curioso de tener esto aquí y de tratar con artistas con esa interés con esa grandeza de espíritu